La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa Somos tu pueblo Señor Venimos a renovar Juntos al pie del altar Tu muerte y resurrección Mira con rostro de paz Los dones de nuestra fe Como miraste el día ver Y el del patriarca habrá Llevia tu gran majestad El ángel Nuestra oración Dales la resurrección A los que duermen en paz En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión en el Espíritu Santo Estén con todos ustedes Solemnidad Del cuerpo y la sangre Santísimos de Nuestro Señor Jesucristo Los alimentó con flor de harina Los sació Con miel silvestre Oramos en esta Eucaristía En acción de gracias Por todos los padres De familia De la familia Campo Heredia En acción de gracias Por el nacimiento De Samuel Doni Jaramillo Y la restauración De la salud De su mamá Valentina Jaramillo Marín Es el deseo De la familia Orozco Jaramillo Por la salud De María Lida Alvarán De Ospina Intención De sus hijos En Miami Y Manizales Por el eterno descanso De José Octavio Gil Es el deseo De sus hijos En Miami Por el eterno descanso De Esther Rivas Y Roberto Cardona Es el deseo De la familia Por el eterno descanso De Máximo Antonio Campo Jaramillo Y de Eparquio José Oliveros Villanueva Saludamos a todas las personas Que están conectadas A través del canal De la Arquidiócesis De Manizales En Youtube Una bendición muy especial Para todos los papás Los abuelos Que Dios los bendiga A todos ellos Antes de celebrar Estos sagrados misterios Pidámosle perdón a Dios Por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todo poderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Pedir que a los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor El Señor Todo poderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve La vida eterna La vida eterna Que Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios Padre Dios Padre Dios Padre Dios Padre Dios Padre 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 Amén Amén Que experimentemos constantemente en nosotros, el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, Bendito sea, Abraham, por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que te ha entregado tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban, en memoria mía. Por eso, cada vez que coman de este pan y beban del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te lo amo, Señor. Nos ponemos de pies para escuchar la secuencia. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron. Isaac fue sacrificado. El cordero pascual inmolado. El maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad, apaciéntanos y protégenos. Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú, que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio, según San Luca. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los dos, se le dijeron, Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó, Denles ustedes de comer. Ellos replicaron, No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, Hagan que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirviera a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado. Doce cestos de trozos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados hermanos y hermanas, celebramos en nuestra iglesia católica esta solemnidad tan especial, tan particular, pero tan grande del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es otra cosa diferente a celebrar la grandeza de la Eucaristía. Desde antiguo, desde el comienzo mismo de la creación, los seres humanos ofrecían sacrificios que fueran agradables a Dios. observamos a Abel recogiendo lo mejor de sus productos y se los ofrecía a Dios como sacrificio, y esto le agradaba a Dios. Caín, su hermano, le ofrecía a Dios lo más podrido, lo más dañado, y eso no le gustaba a Dios. Los grandes profetas en el Antiguo Testamento tuvieron la oportunidad de caminar largos días, horas enteras por el desierto, y un ángel del Señor los alimentaba con pan y agua. y tomaban su jarrado de agua y su pan, y ese alimento les daba fuerza para continuar el camino que Dios les había trazado. Muchos de ellos también hicieron algunos signos de multiplicar pan para que la gente pudiese comer. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, Isaac, en el monte, este chico llevaba al hombro en su morral la leña, el cuchillo, las piedras, todo para el fuego, pero no encontraba el cordero. Y le pregunta a su padre, un poco angustiado, Papá, ¿y dónde está el cordero? No sabía que él era el corderito que iban a sacrificar. Y Abraham, con espíritu de fe, aún creyendo en la misericordia de Dios, le responde a su hijo, Dios proveerá, Dios proveerá. Más adelante, cuando Juan Bautista reconoce al Mesías Salvador, lo señala y le dice a sus discípulos, ese es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y así como el Señor Dios Todopoderoso no permitió que Abraham sacrificase a su propio hijo, Isaac, por amor sí nos da a su hijo, Jesucristo, para que sea el nuevo cordero a sacrificar. Ya no se rociarán las puertas con la sangre del cordero, ya no habrá que untar a la gente con la sangre del cordero y hacer actos penitenciales invocando el perdón. Ya no habrá que mandar chivos expiatorios al desierto para que el mal los case, por allá los devore y el pueblo sea liberado. Ahora Jesús se convierte en el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y el Señor se ofrece como el pan bajado del cielo porque Moisés y los integrantes del pueblo de Israel recibieron este maná que los alimentó por muchos años en su travesía por el desierto. Pero ellos comieron el maná y murieron. Jesús dice, el que coma del pan que yo le voy a dar vivirá para siempre. El que coma de esta carne no tendrá más hambre, no tendrá más sed el que beba de mi sangre. Jesús es el alimento seguro que nos restablece la fuerza espiritual. Jesús es el alimento, el banquete, el manjar de los ángeles, pero que también se nos da en cada Eucaristía. La noche antes de ser sacrificado, el Viernes Santo, el jueves en la tarde, Jesús con sus apóstoles celebra la cena y allí toma pan, bendice, da gracias, lo parte y le dice a los apóstoles, coman, esto es mi cuerpo. Y luego toma el vino, lo bendice, lo distribuye y dice, beban todos de él. Esta es la sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que se entrega por ustedes. Hagan esto siempre para que se acuerden de mí. Por más de dos mil años la iglesia ha sido fiel al mando del Señor. Nos alimentamos del banquete celestial, el manjar de los ángeles que se hace alimento para nosotros. Y si Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y si Jesús es el alimento que nos proporciona la fuerza espiritual, la bendición y la gracia y si en Él encontramos toda esta riqueza, toda esta bendición, ¿qué pasa con nosotros que dejamos servido este banquete? Se ha perdido esa devoción a alimentarnos del Señor. Hay gente que no volvió a comulgar porque no se volvieron a confesar, porque su vida no está sintonizada con el querer de Jesús, porque llevan muchos años en unión libre, no han dado el paso para recibir el sacramento del matrimonio, porque puede más el rencor, el odio hacia una persona, hacia una familia, hacia un compañero, hacia un examigo, un examor, no sé, y ese odio te impide acercarte a la comunión. Aunque hay otros que comulgan por deporte, cinco, siete, ocho veces al día, en cinco, siete y ocho misas, no habría necesidad de comulgar en todas las eucaristías, con una que comulgues, con eso basta. Y que lo hagas con devoción, con hambre, con sed de Dios, con esa necesidad inmensa de saber que te estás alimentando del cuerpo y de la sangre de Cristo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, si no beben de la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Y ahí los vemos, muertos de envidia, muertos de la ira, muertos de rabia, muertos de los celos, muertos de la pereza, muertos en sus chismes, en su mediocridad, en sus peleas, en sus vicios, porque su alimento no es el alimento de Jesús. Pidámosle al Señor, Señor, permíteme acercarme a Ti, Señor, con hambre y con sed de Ti. Tu cuerpo y Tu sangre son verdadera comida, Tu cuerpo y Tu sangre son verdadera bebida. Tengo hambre de Ti, Señor, tengo sed de Ti, Señor. Ayer increíble las filas en los centros comerciales para comprar chécheres en el día sin IVA, en estos días, en Colombia. Pero qué poco interés para acercarse a pedir perdón por los pecados. Qué poco interés para acercarse a recibir el alimento que perdura para siempre. ¿De qué te alimentas si no te estás alimentando de Jesús? ¿De qué te nutres si tu alimento no es cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a cambiar este banquete por bendecir una medalla de San Benito para espantar las malas energías y las brujas ficticias que se te montaron encima del techo de tu casa? Aliméntate del Señor. Busca al Señor con hambre y con sed. Aquí está Jesús para seguir siendo nuestro alimento. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se queda el Señor después de cada Eucaristía en el pan consagrado que reservamos y guardamos allá en el sagrario. Y Jesús se queda para hacer nuestra cosa. ¿Cuántas veces pasamos, vamos y venimos por la calle no tenemos tiempo de saludar un instante al Señor en el sagrario? ¿O cuántas veces venimos a rellenar un espacio de una cantidad de palabras sin sentido, la repetición de la repetidera cuando podría brotar desde lo más profundo del corazón una oración tan sencilla como Te amo, Señor. Te necesito, Señor. Tengo hambre de Ti. Tengo sed de Ti. Colombia necesita del cuerpo y de la sangre de Cristo. América Latina necesita del cuerpo y de la sangre de Cristo. El mundo entero necesita del cuerpo y de la sangre de Cristo. Le hemos dado la espalda a Dios y hoy son unos dioses falsos, ficticios, los que alimentan al ser humano contemporáneo. El Dios del Internet, el Dios del celular, el Dios de los medios de comunicación, el Dios de la marihuana, de la cocaína, de las drogas sintéticas, el Dios de la pereza y la mediocridad, el Dios del inconformismo, el Dios de la violencia, el Dios del narcotráfico, el Dios del odio y de la venganza. Eso es lo que alimenta nuestra sociedad. El Dios de la corrupción política, económica y social. Ese es el Dios que alimenta hoy. Volvamos, volvamos a este banquete sagrado. Así como siente tristeza una madre cuando su hija, su hijo, no se comen los fríjoles, el zancocho, cuando no comen la arepa, no comen nada porque solamente quieren estar devorando hamburguesas en la calle y comida chatarra, así siente tristeza el Señor cada vez que lo dejas servido acá y no te alimentas de él. Señor, danos hambre de ti, que tu cuerpo y tu sangre nos abracen, nos protejan y nos bendigan. Que crezca la devoción a Jesús, Eucaristía, que te alimentes de este sagrado banquete ahora y siempre. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, un Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Presentemos a Dios nuestras súplicas con fe diciendo que tu cuerpo y tu sangre nos alimenten, Señor. Que tu cuerpo y tu sangre nos alimenten, Señor. Por los obispos, presbíteros y demás ministros a quienes se ha confiado en la Eucaristía para que realicen en la vida la santidad que exige tan gran misterio. Que tu cuerpo y tu sangre nos alimenten, Señor. Por los padres y madres de familia y por los educadores para que viviendo el misterio pascual lo sepan transmitir a sus hijos y alumnos. Que tu cuerpo y tu sangre nos alimenten, Señor. Por esta asamblea cristiana para que la Eucaristía aumente la caridad fraterna y la haga esperar confiadamente la venida del Señor. Que tu cuerpo y tu sangre nos alimenten, Señor. Por nuestra patria colombiana oramos por los enfermos oramos por todas las personas que están conectadas a través de YouTube en el canal de la Arquidiócesis especialmente a los adultos mayores los que están tristes y agobiados por los papás por los padres o abuelos por los papás jóvenes ancianos y jóvenes y enfermos que el Señor bendiga a todos nuestros papás y especialmente a los papás y abuelos que están en el cielo. Que tu cuerpo y tu sangre nos bendigan, Señor. Por nuestra patria colombiana que el cuerpo y la sangre de Cristo la protejan de todo mal y peligro que todos busquemos la concordia la paz la reconciliación el progreso el trabajo la unidad familiar que tu cuerpo y tu sangre nos protejan, Señor. Padre bueno todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Sentados. Amén. Amén. Para que este sacrificio agrade a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para el nuestro y de toda su santa iglesia. Concede bondadoso Señor a tu iglesia los dones de la paz y la unidad significados místicamente por la oblación de este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro quien como verdadero y eterno sacerdote al instituir el sacrificio de la eterna alianza se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica por eso con los ángeles y arcángeles cantamos llenos de alegría el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene el nombre del Señor oh sana oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros que será derramada del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de su hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima porque en emolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María con María Inmaculada la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires y los santos San José Teresa de Calcuta Mariano de Jesús la Madre Laura Oscar Romero por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo José Miguel al orden episcopal a los presbíteros a nuestro párroco Rigoberto las religiosas diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos oramos por la mamá del párroco el Padre Rigoberto que ha partido de este mundo al cielo Doña Anita por las víctimas de la guerra y la violencia en Colombia y en el mundo las víctimas del COVID de otras enfermedades nuestros seres queridos que están en el cielo recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén que alegría que alegría recibir a Jesús Eucaristía alimentarnos de él convertirnos en sagrarios vivientes que llevamos al Señor con su cuerpo y su sangre nos transformamos en él cada vez que lo recibimos para ir a iluminar el mundo entero digamos con fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo tú has dicho a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz el amor y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes como hijos de Dios intercambiamos ahora un signo de comunión fratern que se les da y que se les da por los siglos o que se les da Amén. 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 Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, dice el Señor. Señor, yo soy el pan vivo. Que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente. Al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy. Hoy confieso avergonzado de recibir la santa comunión. Jesús que ves, mi nada y mi pecado. Prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón. Ve que Señor, ingrato te he ofendido. Infiel te fui, confieso mi maldad. Contrito ya, perdón Señor te pido. Eres mi Dios y apelo a tu bondad. Eres mi Dios y apelo a tu bondad. Dulce maná y celestial comida. Gozo y salud del que te come bien. Ven sin tardar. Ven sin tardar. Mi Dios, mi luz, mi vida. Desciende a mí hasta mi pecho. Ven. Desciende a mí hasta mi pecho. Ven. Oremos Concédenos Señor saciarnos del eterno gozo de tu divinidad Que nos anticipan en el tiempo La recepción de tu cuerpo y de tu sangre precioso Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Como vicario parroquial a nombre de la Basílica Menor de la Inmaculada Del párroco, el Padre Rigoberto Manifestar nuestros más sinceros agradecimientos Por tanta solidaridad para con el Padre Rigoberto Con la partida de su Santa Madre al Cielo Doña Anita Gracias de todo corazón La ceremonia estuvo hermosísima El acompañamiento de las personas Gracias por las oraciones, los mensajes Gracias de corazón Ustedes tienen esposos, esposas, novios, novias, hijos, amigos Amigos con derechos, etcétera, etcétera Los padres solamente tenemos a la mamá La mía ya se me fue en diciembre para el cielo Se le va uno media alma Ahora le tocó al Padre Rigoberto Por eso oremos por él Por todas esas madres que están en el cielo Me dicen por ahí que hoy no es el Día del Padre Que es dentro de ocho días Al fin y al cabo pues Trucos comerciales pues Yo siempre enseño que Día del Padre Día de la Madre Día de Amor y Amistad Eso es todos los días Todos los días debemos manifestar Nuestro cariño, nuestro respeto A los papás A las mamás La obediencia, el cariño, la gratitud Los detalles ¿Para qué flores cuando se mueren? En flores, las flores en vida Para dar el entierro a Doña Anita Las llevamos a jardines Y había unos mariachis ¿Para qué mariachis con el muerto ahí? ¿Para qué mariachis? Ya un muerto no escucha ningún mariachi Eso es en vida que hay que llevar los mariachis Con un buen ron, un buen tequila, ¿cierto? Esperamos que para el Día del Padre Estén llenos esos centros comerciales De parte de las mamás y de los hijos Comprando regalos para los papás No salgan con un par de medias, por favor Ay, Dios mío El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos Y les acompañe siempre Amén En el nombre del Señor pueden ir en paz Feliz y Santa Semana Por nuestro amor oculta en el Sagrario Su gloria y esplendor Para nuestro bien Se queda en el santuario Esperando A justo y pecador Gloria a Cristo Jesús En vivo desde Manizales, Colombia La Santa Misa La Santa Misa